Hola chicos, hola chicas, soy Traxium y estamos en Crusader Kings 2 para hablar un poco de que está pasando con el canal últimamente que no subo vídeos, que dejo de subir la sucesión y la subidos el par y una cosa muy rara Pues bien, vamos a... voy a contaros En primer lugar, el EU4 me seguía yendo mal, 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 entonces me sacó un poco de quicio y acabé por comprar una memoria RAM más, que también se me festeja la fuente de alimentación, etc. y en fin, varios problemas, así que tuve que ahorrar bastante dinero hasta poder sacar las piezas necesarias para arreglar el ordenador ¿Qué pasa? Que yo estoy en Windows 8 de 32, que suele dar bastantes problemas a la hora de grabar, etc. y ahora yo tengo RAM suficiente como para jugar en 64 bits, que te pide mínimo 4 GB de RAM pues ya la tengo, y ¿cuál es el problema? Que tengo que formatear y desgraciadamente, ahora mismo en mi casa no hay ningún pendrive, entonces se ha tenido que alargar un poquito la cosa ¿Qué ha pasado con la sucesión? Pues bien, que todos los saves, asturias, etc. no me dan ningún problema al guardar pero la sucesión en concreto, sí, es una cosa muy extraña yo termino de grabar el capítulo, para grabarlo, subía y tal y a la hora de guardar, el juego se craseaba y era en plan, ¿qué cojones pasa? Así con las ideas asturias va perfecto, etc. ¿Qué pasa? Que digo, bueno, pues no pasa nada, lo grabo todo del tirón sin guardar el archivo y tal y al final cruzar un poco los dedos porque se grabara era la segunda opción, pero llegaba un punto que el juego se craseaba porque sí entonces, un poco ya desquiciado, en plan, no puedo grabar EU4 porque me va de culo con el fraps no puedo grabar la sucesión que os la debo, etc. así que elige a Serpare, pues que continuara él con la sucesión que se la pasara a Balan cuando viera y como que nos saltábamos o sea, se me saltaba a mí, ¿no? pues un sacrificio que hay que hacer no sé si volverá la sucesión a mí es posible porque Serpare ha durado muy poco tenéis lo que debería haber sido yo en su canal así que así que os invito a verlo por supuesto y que disfrutéis allí de la sucesión ahora le tocará a Balan otra vez luego a Will y con suerte, si me vuelve a tocar a mí ya no debería tener ningún problema al grabar y luego, pues eso, con EU4 pues ya os digo que tengo problemas con los programas, etc. así que a ver si con suerte en el nuevo PC, entre comillas me va bien además tengo la idea de continuar a full con la serie de los caballeros hasta que la terminemos o lo que cojones vaya a pasar con ellos y empezar un en paralelo con Suiza en Iron Man para hacer un logro el logro del el logro del Suiza Lake ¿vale? que significa bueno, significa quiere decir que hay que conseguir 100 provincias creo que ninguna tenga provincia marítima entonces hay que hacer como una bestia aquí en Europa ¿vale? es una de las ideas que tengo y luego continuar con la de Japón más adelante por supuesto la de Asturias continuará normalmente y ya digo continúa la sucesión pues cuando pudiera esto es la pequeña actualización del canal porque no hay vídeos etc. pues ya digo estoy cambiando de ordenador y ya espero unos días recuperar la normalidad que me sabe muy mal porque ahora estaba experimentando la verdad el canal un crecimiento bastante grande y me da me da rabia de hecho por ejemplo la MPDLU4 no la subo pues por la potencia de este ordenador que hacía que me fuera bastante mal jugando y no me pudiera concentrar en en hacer una buena partida y yo creo que en la MP es importante a la hora de que lo veáis vosotros y de de hacer una buena partida de que no se me coman ni el suizo ni el suizo no perdón ni el polaco de cara a la MP y a la sucesión voy a hacer un resumen de todo lo que he jugado con con Brandenburgo en la MP Europa en Llamas para enseñar un poco el crecimiento que he hecho la estrategia que he llevado un poco hasta el año 1500 más o menos que es donde estamos ahora a falta de hacer la sesión de esta semana y luego de cara a la sucesión esto es algo que me ha sugerido Will voy a hacer también un resumen con apoyo de la crónica esta que metieron con el Carlo Magno y del contenido que fueron subiendo Balancer Party Will pues hacer un poco un resumen de como ha ido creciendo la sucesión ¿vale? desde desde que eramos el Ducado de Atenas hasta el final y de momento todo esto es lo que se viene al canal ya digo muchas ganas muchas ganas de grabar pero la máquina no me lo ha permitido un poco un problema de todos modos se viene Navidad y aunque el especial no se si lo voy a tener preparado a tiempo pero hay cosillas hay cosillas en mente que quiero traeros cuanto antes así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo además ha salido también el 13 Way of Life del Crusader Kings y Dios mío cuantas cosas que hacer nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao